En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¿En un bloque muy sospechoso? Si rompemos este bloque obtendremos objetos muy sospechosos Como este botón rojo, un traje de Among Us y hasta una cama sospechosa Nuestra meta será completar la barra de impostor y acabar con todos los tripulantes Pero, ¿y qué pasa si nos atrapan? Quiero ver 100.000 likes para más videos como este Comenta la palabra SUS y suscríbete para llegar a los 6 millones de inscriptores Chicos, el día de hoy los he traído un video súper especial Porque estamos en un bloque SUS O sea, un bloque sospechoso, hermano ¿Quién es el impostor, hermano? Entre nosotros tres O sea, en teoría va a haber un impostor, pero creo que eso vamos a hacer nosotros, hermano Mira esto, mira esto Vamos a romper primero que nada el bloquecito Y ahí está Este video será muy SUS 3, 2, 1 SUS, pero es un bloque Como pueden ver, ahí arribita tenemos un termómetro SUS, hermanos O sea, con ese termómetro vamos a ir obteniendo objetos especiales cada vez que rompamos este bloque Y si se dan cuenta, nuestra misión será invadir la nave original que está allá enfrente, ¿vale? Y matar a todos, hermano Sí, nosotros somos los impostores Pero sí, puedes invadir mi corazón, Pacrach Celoso, celoso, carnalo, no te preocupes No te preocupes Vale, nuestra misión será ir rompiendo este bloque, hermano Cada vez que lo rompamos puede... ¡Gracias, Pacrach, Pacrach, gracias! ¡Aquí te casco! ¡Hala! Bueno Vale, aquí romp... ¡Oh! ¡Oh, por fin nuestros trajes de impostores! Vale, que suena que Pacrach yo llegue Cuando quieras, Pacrach Ahí está Vale, volvemos a la de 3 3, 2, 1 ¡Pah! Ah, tenemos que moverlo así Ahí está ¡Es la cabeza! ¡Uy, me caí! Me caí ¡Sólo mírenos, hermano! ¡Estamos preciosos! Estamos... ¡Ay, güey! Si ellos sí nos tienen que hacer un dibujito, hermano Pónganse en pose de asesinos Mira, cuando golpean se mueve... Bueno ¡Asesinos! ¡Adiós! ¡Soy un asesino! ¡Mueran! Ahora sí, chicos Nosotros Ahora sí somos impostores De verdad Ahora ya podemos matar a los desgraciados de allá Bueno, cuando tengamos bloques ¿Quién está allá? Allá, pues los otros colores Bueno, yo soy amarillo Pero allá no está tan amarillo mexicano, ¿sabes? Ok, hay que ir rompiendo esto A ver qué nos da Ahí está Ahí está, perfecto Tengo un bloque Ok Por fin, por fin ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Conseguí algo? ¡Ventilación! ¡Tengo una ventilación, güey! ¿Y qué? La ventilación ¡Ay, amigo! Cuando golpeas, mira cómo te mueves ¡Me voy a meter! ¡Se fue pancracio! A ver ¡Ah, what! ¡Me ponen espectador, güey! ¿Pero por cuánto tiempo? ¡Ah, por unos! ¡Ah, pero es por unos segundos, eh! Mira, ya me lo quitó Vale, tengan cuidado, eh Tienen que caer aquí Vale, esto nos puede seguir A lo mejor para llegar a la zona de allá Pero necesitamos más espacio Así que... Bueno, la dejamos aquí de momento Vamos a seguir rompiendo Perdón ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Un burro, güey! ¡La familia del Dani! Vale, voy a poner aquí bloques ¡Qué bonito! Vale, hay que hacer espacio Pongo este bloque A ver, primero que no Hay que hacer como una base Para no andarlos cayendo, güey Porque eso está peligroso ¡Uy, una pechera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estamos? ¡Sáquate! ¡A ver! ¡Ah! ¡A la manzana! ¡Salió volando un montón! ¡Qué verdad! ¡Le dio un golpecito! ¡Oh! ¡What! ¡Manzana sus! Tengo una manzanita sospechosa, güey ¿La cómo? Eh, guárdatela, ¿no? ¡A la pesta! ¡A mí cómetela! ¡Me dio prisa! A ver, ya puedo picar más rápido ¡A la madre! Eh, guárdatela, ¿bedrock? Tengo bedrock sus O sea, como sospechosa ¡Uy, a ver! No sé, ¿qué hago con esta, güey? ¿La pongo aquí? Ponla, ponla ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué sospechosa! No puede ser, chicos Es muy... ¡What the fuck! Me calla mal, hermano Acabo de tomar una vaca, güey Vale, ¿cómo? ¡No! ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre estás estorbando, güey? Vale, otra... Mira toda la pancreación Para que te curas Gracias Por si te da frío, carnal Vale, ponemos este bloque aquí Otra vez este, güey ¡Hola, hermano! ¡No, no, no, no! Vale, ahí está Pantalones Ok, necesito que me dé más bloques Porque quiero avanzar ¡Madera, madera! Es que piénsela, por favor Si no, no te la hará ¡What! Me dio esto ¿Qué es eso? Suéltame, yo tengo una flecha ¡Qué bonito! No lo puedo agarrar Es que así no... Ahí está, ya lo agarré, ya lo agarré Ok, arco sus A ver, pancreación, abre la boca Ah... Ok Ahí se va Ok, pues como ven arriba Ya avanzamos un poquito Y si avanzamos un poquito más Vamos a llegar como a esa manita Se supone que cada vez que lleguemos a algo Va a pasar algo interesante Pongo este bloque ¡A la madre, qué bonito se ve! Toma así, güey Vale, toma una peche ¡Ay, gracias! Ahí está, perfecto ¡Colazán! ¡Pero agárrala! ¡Ahí está! ¡A perro! ¡16 flechas! ¡Toma! Bueno No tengo manitas, güey No tengo manitas Vale, rompemos esto Más lana Yo creo que hay que usar estos bloques Mejor ya para hacer... Ok, ok ¡Oh, oh! ¡Mancreación, tu puente! ¡Tu puente con eso! ¿Vale? Ok, voy, voy, voy Pervisito Vale, más minerales estos ¡Oh, botas de diamante! Me sirve, me sirve, me sirve Vale, rompemos Ya casi llego la manita ¡Un poquito más! ¡Rápela más, rompela más, hermano! ¡Más bloques! ¡Más bloques! ¡Gracias! Ahora rompo este ¿What? Estan ido volando un zorro, güey No sé Pero ya estamos llegando, creo ¡Oh, eso, dámelo! ¡Agarra! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé Le aventé al Dani Permisito ¡Ah, espérate! Dame la cosa que conseguiste, güey Quiero verla Ahí está Es como un mechero Pero con el botón de sabotaje, ¿no? A ver, agárralo, cuerpecito Ahí está Ahí está, consumirita Perfecto Ok, mechero sus ¿Y esto qué hago? Clic derecho ¿Qué pasó? ¡Ah, madrid! ¡Ah, Jesús! ¡No, carnal! ¡La escotilla! ¡Atráposla! Oigan, chicos Creo que rompí un trozote Pero no pasa nada ¡Dani, tú mueves, hermano! ¡Dani, tú mueves, hermano! ¡Ávalo un pastel! Ahí está Ahí está, bueno Lo tengo Me lo iba a comer Para luego sentarme en otro lado Pero bueno, está bien ¡Ahí está, cómelo, cómelo, mira! No, ya no quiero comerlo Ahora agarramos estos bloques Una espada No la quiero ¿Qué pasó? ¿Por qué volumen explotó todo? Ah, porque el chivo explotó todo No, Dani explotó todo, güey Pégale a ese, güey Toma una pala Palas que sean ¡No! ¡Pobrecito! ¡Vale! ¡Eh, tengo una hoe! ¡Una iron hoe! Toma ¿Qué es eso? ¡Uh! Son asadas No sé para qué ¡Dios mío, este güey! ¡Sácate! Ahí está, perfecto ¡Dejame la trampilla! ¡Ay, se cayó! Sí, pobrecito Vale que sí ¡Oh, oh! ¡Qué pechera protectora! A ver, me la pongo Trae bigote, mira Trae bigote la pechera ¿Me la pongo? ¿Qué pasó? ¡Ah, what! ¡Tengo un campo de fuego! ¡Qué pedo! Pero no hace nada, ¿no? O a lo mejor a ustedes No les hace nada ¿Ahorita hay un golpe? ¿Por qué sales volando? ¿Qué pedo? Creo que es la gravedad De este mundo Porque mira, te empujo hasta allá ¿Qué onda? O sea, me empujas Pero no me tiras ¿Ya viste? Sí, o sea Bueno ¿Sabes qué? Me la voy a quitar ahorita La pechera Me la pongo al rato Es que me suena un poquito el fuego Vale, voy a seguir rompiendo La idea es llegar Eh, tú no puedes ¿Ves que tus manos Están potentes, güey? ¡Y no tenemos manos! Pero sí patas Entonces estamos dando pataditas ¡Chu! ¡No, el gato! ¿Cómo se murió de un golpe? Hermano, estamos potentes ¿Qué fue eso? ¡Paquitas! Se me cayó, hermano Vale, ok Ya casi llegamos a la mitad Del termómetro sus Yo creo que con eso Vamos a conseguir otro ítem chido Pero que sea más chido Porque esta cosa me explotó en la cara El Dani con su campo de fuego, hermano Recuerden que seguirá siendo puente Toma, Pancracio Trabaja Como buen albañil Ahí toma otro A jalar, a jalar, viejo Me dio un hacha ¡Ayuda! ¡Hacha sus! ¿Por qué Pancra está volando? A ver, te golpeo, Dani ¡Aaah! ¡Uy! ¡Adiós, chicos! ¡Voy a llegar! ¡Voy a llegar allá! ¡No, se están yendo sin nosotros, Pancra! ¡Aaah! A ver, ve tú, Pancracio ¡Sí, lo logro! ¡Lo logro! ¡Lo veo! Bueno, voy a seguir rompiendo A ver ¡Oh, what! ¡Ah, perro! ¿Qué hubo, chamo? ¡Chale, güey! ¿Qué te pasa? Vale, rompemos ¡Eh, otra manzanita! Vale, con esto pico más rápido Así que, bueno ¡Tío! Bueno, tampoco tan rápido ¡Uy! ¡Es una espada de diamante, güey! Una espada sospechosa Una espada No, es una espada de diamante nada más No es sospechosa ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Vuelale, viejo! ¡Vuelale! Vale, rompemos ¡Uy! ¡Uy! Una madera sospechosa Toma, Dani Haz puente ¡Uy! Perdón, Pagracio Casi te tumbo Perdón, toma Vale, en teoría Ya estamos llegando a la mitad Debería darnos algo especial, ¿no? Algo va a pasar que eso ¿Qué? No sé, lo que agarraste ¿Qué fue? Un bloque, no sé ¡Un bloque sospechoso! Creo que es un bloque de carbón, ¿no? ¡Pero agárralo, cochinaba! Mi cuerpo Ahí está, ya lo agarré Ah, bloque de carbón Bueno, sí Ok, sigo rompiendo Otra manzanita, hermano ¿Pero por qué? A veces no lo quiere agarrar, mi bonito Creo que es porque estamos chiquitos Hay que atachapar, atachapar Un bloque rojo, un bloque rojo Ahí está, vale El siguiente tiene que estar ¿Qué es esto? Me dio una paleta Hermano, espada azul Ahora sí nos dio una espada Mira, aquí está la de Dani O no sé de quién es Esa es la de Dani Yo ya tengo la mía Yo también tengo la mía A ver, déjamela agarro Ahí está Esto es una paleta A mí no me engañan A ver, Pancracio ¿Qué me hiciste, güey? Hermano, le pegas y te manda a volar Es una espada trono A ver Te golpeo yo Ah, no me pasó nada ¡Ah, no, sí! ¡Ayuda! Bueno, hay que seguir rompiendo Y esta es... ¡Chup! ¡No, la espada de esta maldita Que se me olvida Que es mala, güey! Lo voy a guardar O sea, no está tan buena Aunque tiene mucha veloz Bueno, buena está la mamá de Dani ¡Ah, la madre, güey! Acabo de conseguir algo especial Dice botón de emergencia Debería presionarlo Solo en una emergencia ¿No creen? Esto es una emergencia Ya, pero... Sí, es cierto Es una emergencia A ver A ver, lo voy a poner Aquí, tengo un bloquitito de piedra Vale, a ver ¡Pah! Ok ¿Y esto para qué se iba, güey? ¡Ah, perro! ¡Haz el sonido de la reunión, güey! ¿Escucha? ¡Hombre, ya dice lo que te da! Sí, nos da efecto Nos da más corazones Nos dio night vision, saturación ¿Mataste a Dani? Eh, no, yo no fui Ah, bueno, te creo ¿Eh? Me gusta Vale, está rico Voy a seguir rompiendo ¡Oh, la madre! ¡Acaba de soltar algo, güey! A ver, ¿y esto? Agarré cuchillo sus A ver si se ve chido ¡Pah! ¡Conmigo, conmigo! ¿Qué te hizo? Me envenenaste ¿Te estás muriendo? ¡Estás desangrando, hermano! Mira, mira, te lo hago a ti A ver Ah, no, sí, güey Me estoy desangrando A ver, a mí me te lo hago a ti, pa Nada más salió volando Vale, me voy a comer la manzanita Vale, si te das cuenta Arriba ya casi completamos el termómetro ¡Hola, chicos! ¡Sú, sú, sú! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Gracias Vale, un pico Oye, pico no nos había dado el juego, ¿eh? Vale, te dio más bloques para que... ¡Está volando un bicho! ¡Hola! ¡Racota! Sí, sí, pon esos bloques Para llegar a la nave ¿Cuánto falta mucho? Para llegar a la nave Sí, vale, sí Tengo unos 20 bloques Bueno, pero con la trampilla A lo mejor llegamos un ratito A ver, toma este bloque Y esto y esto Vale, con eso Voy a seguir rompiendo Yo creo que ya casi, hermano ¿Qué? Esmeralda Bueno, gracias, Dani Ok, sigo ¡Oh! ¡Una vaca! ¡No puede ser nuestra diosa! ¡Mu! La vaca... ¡Es Mula diosa! ¡Mula membé! Espérate, la voy a ser mula Bueno Ay, huele alto La mandé al cielo Sigo rompiendo Oye, acabo de... Creo que me acaba de dar algo ¡Ah, sí! Me dio algo, güey ¡Gret! ¡Me dio una cama! Creo que llegó el momento ¡De dormirme! Ahí está ¿Ah, what? Esto es muy sus como para dormir O sea, no puedo dormir en esta cama Bueno, ni modo Hay que saltar en ella ¡Epa! Qué divertido, chico Bueno, va a seguir rompiendo Igual ya estamos muy cerca Me dio una cabeza, güey ¿Cabeza sus? No sé, a ver, la voy a poner aquí ¿Qué dice? El rojo es muy sus... ¡Pancrasio es rojo! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Pancrasio ha muerto! Decía que el rojo era muy sus Mira bien Este güey me lo dijo ¿Oye, la cabeza habla entonces? Sí, ya volvió Vale, con permiso Con permiso Vamos a seguir rompiendo, hermanos Y ya casi llegamos al final de la barra ¡Uy, un bloque! ¡No, bloques, bloques! ¡Pásame, pásame! Carbón, piedra, ladrillo Y un pastel para que te sientes en él ¡Ay, sí, qué rico! ¡Qué rico! Bueno, tiro esto ¡Vale, dame más bloques, desgraciado! Y me da otra pechera ¡Dios, más bloques, por favor! ¡Uh! ¿What? Oigan, miren esto ¡Mirame, Gus! ¡Qué es eso! ¡Suscríbete! ¡Ah, es verdad! ¡Suscríbete! ¡A ver! Bueno, chicos Este es momento para avisarles Que deberían suscribirse Ya casi llegamos a los 6 millones Me harían muy feliz Y bueno Si no les suscriben Serían muy suspechosos Así que sean suscriptores Vale, pico sus Perfecto ¿Hace algo? No sé, pruébalo picando Aquí con esta piedra ahí Pues pica rápido Pero no es nada especial Especial el daño ¿De derecho, tal vez? Toma, no sé No sé, está bonito Está sospechosa Vale, voy a seguir rompiendo, hermano Yo quiero llegar al final del termómetro Y llegar a la... Toma otro pastel Y llegar a la navesita, güey Por favor, ¡desde bloques! ¡Otro pastel, Dios mío! ¡Bloques, por favor! Un hacha Ok, si lo siguiente es una pechera, güey Me mato No, pero ¿por qué la pones ahí? ¡Ay, es verdad! ¡Soy tonto, güey! Toma otro pastel ¿Por qué está saliendo puros pasteles? ¿Reportar? ¿Qué pasó? Reportado Reportadísimo ¿Esto? Un cuerpo fue encontrado Esto es un llamado de emergencia Todas las entidades cercanas fueron congeladas ¿Puedes mover, Pancracio? Yo sí Ah, pero ustedes se pueden mover A lo mejor... ¡Salve los de la nave! Ah, a lo mejor es para congelar a los inocentes, ¿no? Vale, toma, toma, toma Uno para ti y uno para ti Uno para mí Sí, con clic derecho haces el... Ok, quiero... ¡Vaca, hermanos! Reunión Reunión Tenemos que hacer el botón primero para la reunión ¿El botón? Ah, hasta acá, mira, hasta acá ¿Dónde? Ah, lo pudiste aquí, vale Ahora sí, reunión Ah, cierto, vale Vamos a seguir picando Ya casi llegamos, hermanos míos ¡Oh, por fin! Vamos a probar esto ¡Oh, mira! Lo reporté y se quedó parado, güey ¿Y eso es permanente? ¿La podemos dejar ahí? ¿Le podemos poner un nombre, güey? Como vaca Vaquilvia Lola Eso Lola está buena, ¿no? Lola, la vaquita Lola, la vaca Lola, la vaca Vale, pues ya tenemos una mascota Espero que se quede volando Y para siempre tengo miedo que se caiga Vale, una hacha No pasa nada A ver, aquí Siguiente Una espada de diamante Vale, ya tengo, así que se la regalo Me espanté, güey No le doy ni esa cosa Me espantó Toma toda esta basura Todo esto Perfecto Ahora sí ¡Rompemos! No me está dando O puedes romper los bloques de aquí para llegar, ¿no? A lo mejor puedo reutilizar bloques, güey Es que me está dando... No me está dando bloques Me está dando cochinadas Mira, una pechera Vale, ya casi terminamos el termómetro Oh, creo que pancreas Ahí, toma, toma, toma Ahí está Ya casi, ya casi terminamos el termómetro Ya está el 100% Pastel Ya está casi el 100% Ahora sí ¡Eh! ¡Pantalones protectores! A ver A ver, me los pongo Creo que solo nos protegen más Pero ya terminamos el termómetro, creo A ver, ¿o no? ¿Rompo esto? No, todavía no Debe pasar algo, ¿no? ¿Estoy seguro? ¿Rompo? A ver, toma un pastel pancreas Otro, qué rico ¡Ahí está! Eres lo suficientemente sus Felicidades, ya eres un sus Infíltrate en la nave Y mata a todos ¡Ah, perro! ¡Ya podemos! ¡Vámonos! Vale, yo creo que hay que agarrar La trampilla que puso pancreas Y la pongo ¡Rápido! ¿Sí llegamos desde aquí? Sí, sí, sí Me acaba de dar ¡Esperate! ¡Activa el modo turbo! ¿Qué le pasó a ese, güey? Bueno, espérate Me acaba de dar algo Me dio cámara monitor A lo mejor con esto puedo ver Le voy a... ¿Quién reportó? Es sospechoso ¿Yo? ¿Me quiere reportar, desgraciado? No, 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 no A ver, güey Voy a revisar las cámaras A ver qué... ¡Ah, vale! Hay cinco cámaras Ok, veo esta ¿Qué es esto? ¿Cuál sale es esta, güey? Parece como un pasillo Creo que estoy... ¡Vale, vale, vale! Creo que eso de allá es reactor ¿Cómo voy a la siguiente? Ah, sí, vale, vale Segunda cámara Ok, aquí es donde se tira la basura Es el centro del mapa, creo Y por aquí Eso es como otro pasillito, güey Este de dónde me lleva Vale ¡Me espata! Vale, aquí Creo que es esta parte de la navecita Cámara cuatro Ok, se ve bonito No hay nada especial Cámara cinco Y... ¡Oh! Aquí estoy viendo uno, güey Hay uno rojito ahí enfrente Vale, vale, vale Creo que me salgo entonces de las cámaras Y yo creo que pues vamos a volar, güey Con esto Que me quito el cuchillo No, no, no Me pongo esto aquí así, mejor Ok, vale Tres, dos, uno ¡Pah! No, así no se enciende, ¿vale? ¡Pah! ¡Ahora sí! ¡Vuelen rápido, vuelen rápido, vuelen rápido! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Vale, corre, Dani! ¡Ya voy, voy! ¡Aquí, aquí, aquí! Vale Aquí se mira atrás ¡Ah! Ah, vale, ahí va el Dani Ok, ok Ok, se pone peligroso, chicos Con el parkour Vale, vale Cuidadito, cuidadito Cuidadito con el parkour No se vayan a caer, chicos Que está larga la caída ¿Vale? Ok, aguas ahí ¡Ay! Lo primero que digo, güey Se cayó el pancracio Ok, aquí hay que tener mucho cuidado, chicos Porque creo que por el... ¿Cómo se llama? El Among Us rojo Estaba viéndonos por la ventana Bueno, no estaba viéndonos, ¿verdad? Pero estaba parado en la ventana Esperándonos Así que hay que tener mucho cuidado Con este parkour Casi me caigo Bueno, eso sentía yo ¡Uy! ¡Venga, tengo miedo! Vamos, vamos ahí Vamos ahí ¿Pancracio ya cruzó? Sí, con la trampilla ¡Ah! ¡Ah, qué rata! Y no nos dejaste usar, la verdad, desgraciado ¡Ah, bueno! Ahí está el rojo Ahí está el rojo, güey Uy, yo creo que ya te habrá visto, ¿no? ¿Cuál rojo? Bueno, ahorita va No, 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 ahí está Vale, vale, vale Ignóralo, ignóralo Hagamos como que no nos vio, ¿verdad, señor rojo? Usted no vio nada Ignórenos, por favor Vale, aquí abrimos esto Y entramos a huevos Estamos dentro, chicos Y esto... ¡Perro! Tengo una tarjeta de crédito, ¿ok? Parimos aquí ¿Y qué dice la tarjeta? Buenas, buenas ¡Uy! Ok, 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 ok Aguanten, aguanten Les voy a decir el plan, ¿ok? Vale, el rojo puede que nos haya visto Y es el único en la habitación Si lo matamos van a pensar que es sospechoso, ¿ok? Así que lo que haremos será ignorarlo ahorita Vamos a dejarlo Lo matamos entonces No, lo dejamos ahorita solo pensando en la nada, ¿vale? No, lo ignoramos Lo dejamos para el final Me cae mal el rojo Especialmente para que así Arre, ok Entonces lo que haremos será abrir esto Y correr rapidísimo a la izquierda Aquí, sígueme, sígueme Vinche Dani Como árbol de Navidad Con sus luces, güey A mí no me ven, a mí no me ven Y no está escondido Ok, hay que buscar a todos E irlos matando poco a poco, hermano Voy a llevar mi cuchillito Cuidadito, por aquí no hay nadie Las voy a dar Uy, aquí es oxígeno, ¿no? Ay, qué buenos tiempos ¿Qué tal molesta el oxígeno? Mami, no se hace así, güey No se hace los tíos Nos vamos a morir también nosotros, güey ¡Oh, oh, oh! Ahí está el amarillo Ok, prepárense, chicos Voy a matar al amarillo chafa Yo soy el amarillo chido Ok, acá a la izquierda No hay nadie que nos vea, ¿verdad? No Ahí, ok Te echo aguas, te echo aguas, hermano No, no quiero que me maje ¡Muera, es gracioso! Ah, lo maté Vale, matamos a uno Vale, ¿y por aquí? Uy, son unas coberías Ay, pero estoy gordito, no entro No, ni modo Vamos por aquí, chavales Y... Ok, no hay nada ¿Qué haces ahí? Mira, acá hay un botón, hermano No, aguas, tienen que tocar botones, güey Se van a dar cuenta de nosotros ¿Y eso por qué está cerrado? Tienes razón No, sí ¿Aló? Eh, nos descubrieron, entonces No, no, no No puede haberlo descubierto, hermano Solo matamos al amarillo Nadie ha reportado ¿Y se abrió el botón? ¿El botón? Bueno, espérate Déjame, espérate Escucha cómo me trono los dedos Que no tengo Ay, no me tomó bien Vale, ok A ver, con permisito Vale, sí, está brillando Entonces yo creo que sí, ¿no? A ver Que dice Bienvenido a escudos Usa tu arco para disparar Los escudos rojos Y repararlos Al repararlos Podrás salir de acá Ah, es una tarea ¿Qué haces, güey? Vale, me pongo Ah, tengo el arco, tengo el arco Ok, entonces Nos ponemos aquí Y le apunto Ah, vale, sí, se pone azul Se pone azul Vale, aquí Ok, otra tarea Hay otro más Ahí, fallé Ahí está ¿Cómo le doy a este? ¿Cómo le puedo dar a este? Es que le visco Y ponen ahí ¡Hermano! ¡Vamos! ¡Por fin! Vale, y este Ya está ¿Estará completada? La puerta fue abierta ¡Ah, perro! Como tu mamá Vale, ok Y ahora aquí podemos ir al centro Donde está la zona de tirar basura Ok Buenas Uy, aquí están las camaritas, eh Pero yo tengo acceso a las cámaras Así que no se preocupen, chicos Vete, vamos a ver si en la zona de tarjeta Hay alguien aquí a la derechita Buenas, buenas Buenas, buenas No hay nadie El rojo está ahí viendo, eh ¡A la madre! Qué chido se ve esto, güey Parece como si hubiera un mutante Y hubiera salido como de X-Men Pero bueno ¡A la madre! Se ve muy rojo Ok, chicos Vamos a ver si hay alguien en electricidad En la electricidad siempre hay alguien, güey Yo era el baboso que se queda por ahí No hay nadie ¡Ah, no, sí! ¡Hay uno morado! Ok, chavales Hay uno morado ¿Ok? ¿Están listos? Sí, pasa, pasa, pasa Mátalo, mátalo Vale, con cuidadito Que no nos vea, chicos Desgraciado, te voy a matarte A mí no me voy a matarte, man ¿What? Encontrado el sus morado Te reportará en tiempo restante Dos minutos ¿Qué misión? Corta los cinco cables Antes de terminar el tiempo Para escapar y matar al sus... Nos van a reportar, chavales Ok ¡No manches! ¿Cables de qué? ¿Cuándo? Rompuesto Rompuesto No sé, rompí un cable Rompí un cable Vale, rompan otros Ok, rompemos este cable Busquen otros, busquen otros Sigan los cables de colores ¿Cuál? ¿Qué? Rompelo, rompelo Tres, ya dos, tres Faltan dos Acá hay otro Vale, uno más, uno más, uno más Aquí está ¡Ah, perfecto! Tarea completada Fuiste liberado Eh, ahora sí, desgraciado ¡Eh, por, 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 por! Ahí está Por sapo Por raza Por sapo Uy, fue fruta Vale, esto de aquí Esto no hace nada Estaba haciendo el morado Con esta palanca extraña, güey Bueno, da igual Ya lo matamos, hermano No hay vuelta atrás Vamos a buscar a los siguientes Seguramente en reactor Puede que haya uno, ¿no? O acá Puede ser, eh Acá estaba el motor No, aquí no hay nadie ¿En cámaras? A la derecha, en cámaras No, pero en cámaras No, no hay nadie, güey ¿Y en reactor? A ver, acá, a la izquierda Aquí ni nada No, no, aquí no Aquí en reactor No hay nadie Oye, espérate Ya sé cómo hacer que vengan, güey ¿Y si agarramos nuestro ícono de sabotaje? ¿Y le doy aquí en reactor? ¡Pero reparación! ¡El reactor se está sobrecalentando! Uy, chavales Creo que vamos a morir todos juntos Vale, escóndanse, escóndanse Escóndanse en algún lugar Para ver si vienen desgraciados Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, Mara ¡Uy! Yo me escondo ¡Tienes trampillas! ¿Tú ahí? ¿Tú ahí? ¡Abre esto, abre esto! Yo no me veo, yo no me veo aquí Ahí, métete Ah, no sé, ahí está Ahí está Vale, pancrasio aquí Perfecto Escúbete con pancrasio Métete Vale, y yo me voy a esconder Aquí, aquí abajito Ok, reviso las cámaras rápido, hermano Y no hay nada No, sí, no está viniendo ningún desgraciado ¡Oh, sí! El azulito cian, hermano Se está yendo a hacer algo Ok, van a reparar reactor Ok, va, ok Llegó mi momento, hermano Dani, quédate aquí, hermano Voy a matar al desgraciado Cuida, pancrasio Vamos, chico, ya, hermano Mira ese pobrecito, hermano Está reparando ¡Muere! 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 ¡Shú! Dios, pero este cómo ¿Este está? ¿Qué le pasa? Ay, guata Hermano, imagínate lo distraído que estaba Para no correr ni nada El pobrecito estaba reparando Vale, pues ni modo Ya está Ok, chicos, rápido Vengan, siganme Iba a explotar esto Hay que matar rápido al rojo Mira, mira las explosiones que están habiendo Ok, vale, cuidadito ¡Corran! ¡Vamos a morir! ¡Se está tapando! Ok, chicos Creo que se acaba de reventar esta madre ¡Mira, mira, mira, mira! Hermano, hay un momento La zona médica ¡Hala, madre! ¿Qué dice? Por favor, regresa a la cafetería Antes de que te quede sin oxígeno ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Rápido, chicos, rápido! ¡Vamos, padrino! ¡Cuidadito, cuidado! ¡Rápido! ¡Me voy a ahogar! ¡Cruce, cruce! ¡Por si no puedo respirar! ¡Soy como un puh, güey! ¡Cruce, hermano! ¡Vamos a morir! ¡Cruce! Ah, vale Usamos esto Y entramos por aquí en frente ¡Entre, entre, entre, entre! Vale, devolviéndote a la sala Ok Ok, chicos Llegó el momento de matar al primer desgraciado que vimos ¡Toma! ¡Ya! ¡Lo matamos, chicos! ¡Eso! ¡Uy! ¿Qué pasó? Hay alguien ahí en el botón, chicos Nos va a reportar el desgraciado Ah, supongo que lo matamos, ¿no? Hola, carnal Somos equipo Le dio el botón, le dio el botón ¡Se encontró al impostor! ¡No, desgraciado! ¿Me está teletransportando, chicos? ¿Me está moviendo? ¡Ayuda! ¡Mano! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Comunicación de emergencia? ¿Se encontró al impostor? ¿Qué? ¡No, espérate! ¿Cómo? Tú eres el impostor Fallaste tu trabajo y te descubrieron Ahora tienes que morir ¿Cómo? ¿Y por qué hay un dragón sud ahí? Mira, hay un dragón sud allá, hermano ¡Qué pedo! Me voy a poner la pechera, güey ¡Muere, dragón! ¡Es un dragón a mongus! ¡Toma, toma! Espérate ¿Y si lo reporto? ¿Y si lo reporto? ¿What? ¡Los endermans están parados también! ¡Para el dragón! Ok, para el dragón Un cuerpo fue encontrado Vale, maté a la dragona Ayúdenme a golpearle Pégale, pégale, voy Eso hago, eso hago Eso estoy haciendo, creo No sé No le veo la vida, güey ¿Sabes qué? Se me rompió el cuchillo Ay, mi madre Es que se rompe el cuchillo Pero ¿sabes qué? Tengo una super idea Y si uso el mechero para sabotear Y spawnear un montón de TNT aquí Ahí está Vale, me alejo ¡Adiós! ¡Adiós! No sé si le está bajando vida Parece que sí A ver, le voy a tirar más ¡Muere, maldito! ¡Explota, revienta! Ahí le tiré más TNT ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Lo hicimos! ¿Lo matamos? ¿Desapareció? ¿Se hizo? No sé Amigos, creo que lo buggeamos Creo que lo buggeamos Porque el dragón como que se ha conectado Uy, ¿saben qué? ¡Es para el tiempo! No, no puedo, no sé cómo Ay, no Creo que, ¿saben qué, chicos? Creo que el verdadero problema aquí es que estamos capturados Hemos perdido No puede ser posible Entonces No sé ¿Alguna idea? Pues ya ni modo, chicos Tocó rendirnos ¡Eh, pero espérate! ¿Ya se fue de la barra de vida de la dragona? ¡El portal! ¡Va, el botón! Ya no pasó nada ¿Qué? No, el portal ¡Mira, mira el portal! ¡Por fin, Rosy! ¡Adiós! Bueno, ¡Adiós! ¿Vale? ¿Lo hicimos? Ah, bueno, pasamos, Minecraft Ok, no entendí qué pasó Pero bueno, espero que les haya gustado Puchi, puchi, pum Si es así, espero que dejen su comentario Comenten Yo qué sé Botón Si llegaron hasta aquí Y nos vemos en el próximo video ¡Puah! ¡Gracias por ver! You're our hosts One crowded apart Coming back Alive Come back Alive ¡Gracias!